Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas y saludamos a Patricio Barton y Aguirre. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Bueno, no ha sido fácil llegar, pero aquí está. Bueno, gracias a todos ustedes también. Y vamos a comenzar dando noticias de nuestras próximas hazañas, que serán ninguna. ¿Cómo que ninguna? Estas son las últimas. Vamos a ver si podemos bajar el camión de la Lujanera. Estamos acá esta noche en el Teatro Negro de Praga, que es este teatro. Atención que mañana, mañana viernes haremos la matinée y será la última presentación con público del año oeste. Y luego vendrán otros años y todo así. Con público. La mañana tiene un significado especial, es la última del año. Exactamente. A mí me da ganas de llorar. Pero a ustedes le da todo ganas de llorar. Por otra cosa, pero me da ganas de llorar. Bien. Bueno, 8 de la noche en la calle Venezuela, 3.30, muy cerquita de Plaza de Mayo. Me imagino que será mañana un día más tranquilo que hoy. Sí, puede ser. Hoy me invitaron a un homenaje al doctor Antonio Cafiero, que iban a hacer en Esmata. Así que me trasladé hasta allí. Qué bueno. Lo habían suspendido. Pero señor... Lo habían suspendido y... Y nadie le avisó. Nadie me avisó, así que agradezco a todos los compañeros de la organización, especialmente a Renato, que fue el que me llamó para invitarme, por haberme avisado que se suspendía. Me dijeron que es el jueves que viene. Así que estoy esperando con mucho entusiasmo para él. Bueno, pero mañana, 8 de la noche, estamos acá. Sí, sí, eso sí. Venezuela, 3.30. Bueno, muy bien. Listo. ¿Les gustó el programa? Bien. ¿Sabes que a mí me invitaron... Me invitaron para conocer el último Hotel Cinco Estrellas de Buenos Aires, que se inauguró hace poco. Ah, ¿el último qué? Hotel Cinco Estrellas. Vio que lo hicieron en Puerto Madero. Sí, no me digas. Sí. Pero ¿cómo consiguió llegar? No, no fui todavía. No sé. Qué pena que es radio, que este programa es de radio. Lo hice para hacer una gracia, lo hice para protegerme. Tengo dos luces de camiones que me enfrentan. Parecemos los Rolistón acá ahora. Sí, sí. Vista cedo, Lina. Sí. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Que lo habían invitado, no sé a dónde. Pero no le veo los ojos ahora, ¿no? Bueno, bueno. No, déjenselo si quiero. No, está bien. Parece que le estoy hablando, no sé, a un vidrio polarizado. Sí. Bueno, cuente, cuente, cuente. Hay un hotel nuevo. Hace mucho me dijeron que no se hacía un hotel nuevo, cinco estrellas. Ah, con la falta que hace. Sí. Y se hizo uno. Bueno, en verdad me conseguí una invitación que no es para mí. Me imagino. Igual no es fácil ir a... Yo me siento muy incómodo. Las veces que me ha tocado... ¿Por qué? A veces en alguna gira con mi banda de música me toca un hotel bueno de categoría. Y usted no va, ¿no es cierto? No. Se cruza al de enfrente. A las cuatro media luna. No, voy, pero no sé qué hacer. Me siento un poco incómodo con todo el protocolo. Y lo cargosea mucho porque hay un tipo con galera en la puerta, que tiene una galera puesta. Claro. Y un sobre todo que... Y usted le tiene miedo. Tiene miedo que se lo coma. Usted es un niño. ¿Cómo le va a tener miedo a ese señor? ¿Qué hace? Lo mismo que a los chicos que le tienen miedo al vigilante. ¿Y usted no le tiene miedo al vigilante? Claro que sí. Pero es como un granadero... No, como un patricio con galera. No, pero eso no es... Tal tipo ahí. De lo que se trata por ahí es de adaptarse a un protocolo que tiene razón Guilespi. A veces es un poco riguroso, ¿no? Sí, sí. Y yo que soy una pobre mujer, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Sí, que no sé cómo son. A mí me llevaron mis nietos. Ah, ¿la invitaron para pasar una noche ahí o...? No, me encerraron. Bien. Acá hay un informe que dice... 10 cosas que nunca debes hacer en un hotel de 5 estrellas. Mire qué útil para personas como nosotros. Te lo voy a anotar. Bien. ¿Hay solo 10 cosas que no hay que hacer? Póngale 20. Ah. Primero, no debes llamar al servicio de habitaciones si no estás vestido. Ah. Yo pensé que el servicio de habitaciones interpreté mal en todo. Claro. Señor, vista así, por favor. Como bien. Discúlpeme, señor. Me llama porque no anda... Eh, no, no, dice servicio de habitaciones, qué sé yo. No, pero... Yo la primera vez que vengo... Póngase una toalla, por lo menos. Disculpe si no le doy la mano. No, por favor. Me abre la puerta y me encuentro con este panorama. ¿Cómo da la propina así? ¿De dónde sacala? Y después se la mando en todo caso. Pero escúchame, los hoteles 5 estrellas de verdad... Sí. Tienen una bata, le dan un arroz. Sí, sí. ¿Ese, pero es de regalo esa o la tenés que...? No, me parece que... Nunca sé, hay una frontera un poco rara. Si no sabes, porque no es de regalo. Dice, el servicio de habitaciones es más rápido de lo que pensamos. ¿Quién dice eso? Y no es la mejor imagen que podemos dar desnudos, ¿no es cierto? No, no, bueno. Así que vístase. Y hay horarios de cocina, ¿no? Le digo una cosa. A mí me pasó en una oportunidad, en un hotel de esta categoría, algo muy desagradable. Y que tiene que ver con la desnudez. Por eso es desagradable. Por favor. A la mañana, me abrieron la puerta. Ah, bueno. Usted tiene que poner el cartel ese que dice, no me moleste. ¿Abre la puerta? ¿Puedo? Y yo estaba... ¿Puedo qué? Claro. Durmiendo. Digamos, con una almohada ahí entre las piernas. Por favor. Esperá que me despabile. Sí, eso suele ocurrir. Y está dentro de... Las cinco del mazo. Claro, sí, sí, está dentro de lo previsible. Si usted quiere que no adentren, le pone un cartel que dice, según el lenguaje, dice, no me moleste. No, dice... No entre, que estoy durmiendo. Do not disturb. También, que estoy durmiendo. Sí, no, sí, no. O si no, ahí es del otro lado y dice, barreme la pieza. Claro, pero algunos, algunas personas con malicia, algunos inclusive integrantes de este programa, se dedican a dar vuelta a sus carteras. Claro. En donde dice, no me moleste, porque dice, entre... Entra al empleado. Entra y guárrame. Claro. Y entonces usted tiene al poco tiempo, ahora ahí adentro, para... Claro. A barrerlo. Dice, mantenga siempre unas palabras con el que le trae la comida o lo que sea. Sí. Unas palabras, dice, buenas tardes. Sí, qué tal. ¿Dónde le dejo el omelette? Eh, mi no entender. No dice, aunque estén trabajando, estos empleados agradecerán algún comentario cordial. Claro. Por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Señor, ¿qué tiene que ver? No, no, no le dejo el omelette. Sí, es un comentario. No le dice eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y acá, siempre laburando en este hotel, 24 horas todavía. Sí. Joderito. Si supiera las cucarachas que hay, usted no estaría tan tranquilo. Bueno, te agradezco mucho por el omelette. ¿Cuántos huevos le ponen? ¿A mí me pregunta? No, señor, por favor. Disculpe si no me puso la ropa. Vista, sé de una vez. Por favor. ¿Qué me preguntaba? Que cuántos huevos le pone al omelette. Los que sean necesarios. Dice, cuidado con el minibar. Bueno. Porque no son gratis las cosas, señor. Ah, no, nada. No. Después te las cobran y tienen precios. Muy claros. Un potosí cuesta cada cosa. Con cada uno que consuma el frigobar hacen un hotel. Por eso hay cadenas de hoteles. Por eso inauguraron este nuevo. Sí. Por ejemplo, una gaseosa. ¿Cuánto vale? Pregúnteme los precios. Buenas tardes. ¿Cuánto vale la gaseosa? 240 dólares. No. No puede ser 240 dólares. A mí me gustaría una latita de cerveza. ¿Cuánto está? 280. Un poquito más cara, ¿no? Sí. Los chocolates. Chocolate con maní. Ah, con maní son 600 dólares. 600 dólares. Sin maní. Sin maní. ¿Cuánto vale? Sin maní gratis. Pero no hay. Pero no hay más. Claro. Enseguida se fue, sabe cómo, ¿no? No, pero mire, si uno va en un plan, vio que hay momentos en los que uno no repara en gastos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, uno va a celebrar con su pareja algo. Nunca me sucedió. ¿A un hotel va a celebrar? ¿A qué se refiere? Usted en algún momento tiene algo para celebrar con su pareja. Nunca me ocurrió ni con mi pareja ni solo tener algo para celebrar. ¿Cómo sucede eso? Usted va entonces y pide un champán a la habitación. Eso es muy caro porque le traen el champán como en un balde. Sí, en el balde. ¿Un balde de champán? Se lo dan encajado en el balde. Se lo encajan en el hielo, le ponen todo hielo alrededor. Ah, y viene el tipo con un carrito. Y con una servilleta, acá, qué sé yo, y una masita le traen por ahí. Morelia, una gentileza le traen a veces, ¿eh? Sí, sí. Esos son 1.500 dólares. ¿1.500 dólares? Claro, usted no pregunta en ese momento después. Claro, porque va a celebrar. Sí, ahora le doy el consejo que hablamos recién con el señor. No empiece a celebrar antes porque el servicio de habitación llega muy rápido. Espera que le entregamos el champán, después puede comer su mujer. Estamos celebrando con mi esposa que ganamos 1.000 dólares a la quiniela. Sí, ya lo veo que está celebrando. Vale 2.000 el champán. Sí. Dice, bueno, si hay algo mejorable, coméntalo. Ah. A veces le hacen una encuesta de satisfacción. Ah, qué bueno, ¿eh? Y entonces... ¿Quién las organiza? No, señor, la hace la propia empresa. ¿Qué satisfacción quiere que tenga? La empresa lo tiene. Entonces dice, de 1 a 10, ¿cuál es su grasa? 1. Y con caritas lo hace, ¿vieron? De una carita triste a la... Por lo que me cobran, tiene que ser todo 10. Y sí, pero justo estamos con un problemita con el ascensor. Ah, sí. Usted le tocó el piso 19. Sí. No usando un ascensor solo, ¿eh? Claro, bueno, tarda... Sí, yo tuve 6 horas esperándolo una tarde. ¿6 horas? Sí, 6 horas, no venía. Y a veces cuando venía no paraba. Me pasan de largo, ¿vieron cómo son? No, es que... Cuando vienen llenos, pasan de largo, no te paran. Y le gritábamos cuando pasaba el ascensor. No, no puede gritar, señor, sigo de largo. ¿Cómo puede ser? Venimos con mi marido a festejar en la jubilación. Bueno, sí. Qué lindo día le dijeron para vencer. Y mire, mire cómo se... Bueno, mire. Cómo nos tratan. No, yo lo... Hay algo, nosotros en este hotel, con permiso, soy el gerente general. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? Y además, jefe de relaciones públicas. Ah, qué poco personal aquí. Sí, je ve que... Están haciendo como Swiss médica, ¿no? El que te abre la puerta es el traumatólogo. Tiene un brazo quebrado el tipo de... No, les doy la bienvenida. Ustedes tienen una copa de bienvenida a cada uno. Ah, qué bueno. Bueno. Yo soy acá el mozo del hotel. Nunca me habían dado una copa de... Nunca me dieron nada. Le voy a traer los menetes al señor. Es un traguido, una gentileza. Ah. La decoramos con unos pétalos de rosa, así que tiramos... A mí se cameló. No, no. Se cameló porque me da un poco de impresión. No, pero van tirados en la bandeja, así como... Como si se le hubieran caído. Sí, pero es un detalle. Sí, detalle que tienen que cuidar mejor. Lo que veo es que la toalla tiene una forma... Parece un cisne. Sí, señor, es un cisne. Ah, ¿cómo hacen? ¿Eso yo la puedo desarmar la toalla o la tengo que dejar así? No, no. Nosotros... Parece un cisne, si usted tiene ganas. Es que sea un cisne. No, señor. Nosotros se la ponemos doblada ahí en la habitación. Claro. Pero usted después... Pero yo me tenía que secar recién, porque viene un poco transpirado. Sí. Y me dio no sé qué, desarmarle el cisne. Y porque tenemos una persona de origami de toalla que hace. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Origami? No, es la disciplina milenaria, es una técnica... Ah, si es milenario, es chino. No, esta es japonés, creo. Lo mismo, ¿qué le digo? Una técnica de meditación por doblar cosas. Ah, si el tipo se pone a meditar y ya sale en un estado tal que empieza a doblarlo todo. Sí, yo he tenido ese problema también. No, ya se empieza por la grulla, que es la famosa... La grulla, que es esa cosa que le levanta... Es la grúa, señores. No, esa es la grúa. La grulla, la grulla, un ave, un ave mítica también. Y... Puede ser cualquier ave, en verdad. Sí. Tiene forma de pájaro. Claro, como todas las aves. Sí. Entonces, esa se la ponemos para que usted sienta el agrado de llegar al lugar, sentirse recibida. Bueno, válemela y no menos charla, señor. No, eso va a ver usted en la habitación. Les doy la bienvenida. Es un placer. La estábamos esperando. Ah, y ya está allá o me la van a traer? La habitación va a estar lista en cuatro horitas. Estamos... ¿Y qué le están haciendo? ¿La están edificando? No, no, estamos... Le hago una pregunta. Estamos preparados. Muy lindo el hotel, muy lindo, lo decimos acá con mi señora, muy lindo. ¿Cuatro horas hay que esperar? Cuatro horitas, sí. Y una pregunta, ¿y el ascensor lo van a arreglar o tenemos que subir por la escalera? ¿Pueden subir por la escalera? O esperar. O si no, si prefieren... Mucha gente para hacer ejercicio prefiere subir por la escalera. Sí, pero 19 pisos. ¿Nunca les encajeron una trompadita? No, miren, nosotros en la encuesta de satisfacción que hacemos a nuestros clientes, que siempre es un placer recibirlo. Ah, gracias. Tenemos muchas caritas con sonrisas que nos ponen en la... ¿Qué quiere decir? Ah, que es de emoticones. Claro, emoticones. Máximo grado de satisfacción. Yo ya acumulé ocho caritas con sonrisas. ¿Cuál sería el máximo grado de satisfacción? Porque yo no lo conocí nunca en mi vida. Bueno, usted... ¿Qué? El grado que considere que esté atravesando, pone la carita en cuestión. No hay emoticones con esa cara. Bien, acá dice, evite pedir excentricidades. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Tráigame un loro, por favor. ¿Vivo o muerto? Por ahora, tráigamelo vivo. No puede pedir eso en un hotel. Eso lo pide en una veterinaria. Bueno, acá dice, esta es historia de celebridades que exigen todo tipo de cosas extravagantes. No, no lo haga. Sí, acá, a este hotel viene Madonna. Ah, ¿sí? Sí, y pide... Un loro. No. Pide medialuna de manteca. No es que se crean, no sabe quién se cree que es. Dios, que es difícil conseguir medialuna de manteca. Es muy difícil. Y sobre todo... Acá vino también, ¿cómo se llama ese...? ¿Qué? ¿Músico? Eh, sí. Stevie Wonder. Stevie Wonder. ¿Cómo? Este... La cuenta de teléfono. ¿Qué? Stevie Wonder, le llamaba... Le gusta llamar de gusto. ¿A quién llama? Llama para decir que le amo a todas las personas. Yo lo llamé para decirte que te amo y cuelga. ¿Y cuánto vino de cuenta de teléfono? Eh, no sé, pero pidió... Llamó y pidió papel higiénico. Ah, bueno. Ví que interesante. Porque ahí se había terminado en el baño. Y no sé. Digo, ¿cómo se ve que es una celebridad, eh? Señor Wonder. Bueno, pero por suerte, en nuestro hotel, el papel higiénico está incluido. Ah, qué bien, ¿eh? Es por la cortesía. Menos mal, ¿no? Sí. Por un lado, es una suerte. Y si usted tiene la tarjeta, la dorada, ¿usted tiene la dorada? ¿Qué cosa? La tarjeta dorada. Ah, la tarjeta puede ser. Le incluye, le incluye dos papel higiénico, dos rollos. Ah, qué bien. Los felicito, bienvenidos. Viste que te dije que había que venir acá. Es un lugar para disfrutar. Es para disfrutar. Hay otros hoteles que son muchas estrellas, muchas estrellas, pero te lo retasean. Sí. Te lo mezquinan. Y bueno. Sí. Vos entras, por ejemplo, y ves que el papel higiénico está por la mitad del rollo. Sí. Pero le doblan la punta, ¿vio? Le doblan la punta para hacer como que empieza, pero vos te das cuenta que no empieza. Sí, no. Y vos decís, pero esto vale 10 millones de dólares el minuto. Y a mí me gustaría inaugurar por lo menos el papel higiénico. Inauguración. Bueno, le doblan la punta. ¿El mismo que doblan la toalla? Claro, te doblan la punta. Le doblan la punta. Andás a ver si la toalla no es la misma que dejó el tipo antes, el que gastó la mitad que falta del papel higiénico. Por favor. No, y le ponen a veces una pequeña etiqueta como las de las bananas, ¿vio? Sí, sí. Y ya las tienen guardadas ellos y te las pegan con escupidas. Le pegan con el logo del hotel y nosotros ponemos una pequeña frase de bienvenida. Sí, que dice, bueno, que lo disfrute con salud o no sé. Claro, una forilla. Dice, si usted quiere que le lleven champán a la playa, a Interval, ¿tiene playa privada este hotel? Tenemos, pero está a 20 kilómetros, pero sí. Ah, sí. Yo siempre voy a uno que es así. Sí, sí. Bien, tenemos, pero es a 20 kilómetros y pertenece a otras personas. No. De manera que... Es una playa, digamos, tercerizada. Claro, sí. Tercerizada, ¿qué quiere decir? Que es más caro, ¿no? Es más caro que a lo mejor no te... Que lo gerencia, es de otro grupo, pero... Otro grupo que a lo mejor si es, por ejemplo, un análisis de sangre no te lo hacen. No, pero no se va a hacer un análisis de sangre a la playa. O sea, este es un hotel... Perdón, disculpe si el tono no fue... No, 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 conserje hasta ahora 10 puntos. ¿Cómo conserje? 10 puntos. ¿Gerente soy yo? ¿Conserje sos vos? Ah. ¿Qué conserje? Perdón, si no es el... No es lo mismo, el gerente que el conserje. A mí me daría lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando reciba el recibo de sueldo... ¿No hay conserje acá? Me va a decir. ¿No hay conserje? Sí, hay conserje, por supuesto. Sí, le ruego. No, porque a veces están restringiendo el personal y al conserje lo nombran gerente y el puesto de conserje queda vacante. Bueno, no, yo empecé como conserje en este hotel. Ah. ¿Y ahora? Y ahora no, ya después de 30 años, por suerte me asentieron. ¿Y quién es conserje ahora? Y, bueno, está, por ahora estamos buscándolo. Ah, lo he dicho. Porque no, no, porque nos tomamos tiempo para elegir al mejor personal. Saluda siempre. Esta es otra cosa que hay que hacer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tardes, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas tardes. Siempre que te encuentres algún miembro del equipo de los... Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En los pasillos. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? En el hall. Bienvenido. Buenas noches. O en cualquier lugar. Buenas noches. Somos siempre los tres mismos. Sí. Pasando el tiempo por el pasillo. No hay mucha gente en esta época en el hotel. Hay que saludar. Un simple saludo puede mejorar su día y el tuyo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenga buen día. Bueno, gracias. Y el trato que tengas con ellos revertirá en tu beneficio. ¿Por qué? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. El personal puede... Ahí está lo que ha preguntado usted. Puede entrar en tu habitación. Bueno. Tienes que poner el cartel de no molestar. Porque todo es por su comodidad. Y a veces le dejan un regalito, un detalle. ¿Le cae más o menos tipo seis y media, siete de la tarde? ¿El que le dejan un detalle? Le dejan, sí. Un detalle es un pedacito así de chocolate. Bueno, algo. Bueno, está bien. Algo es algo. En un hotel que habíamos ido dejaban un alfajor de maicena. Sí. Que era bueno, sí. Y yo tenía en otro hotel, que también bien me lo sé, tenía palabrada a las personas que hacían el reparto. Y me traían... ¡Boo! Señaban un pollo al horno. Abajo de la sala ponían chocolate. Que si me acostaba sin mirar, Dios mío. Es todo derretido. Sí, sí. Extraordinario. Bueno. No preguntes por las celebridades. Ah, no. Si yo vengo a este hotel para verme con, no sé, con quién. No, nosotros somos muy reservados. Una pregunta con Sergi. Gerente, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Ahora que lo vi caminando por acá. Sí, buenas tardes. El que está sentado allá en la mesa. Somos muy reservados aquí. ¿No es Menotti? ¿El Flaco Menotti? Es el Flaco Menotti y está Bilardo en la... Es que está con Nicolás Cage. Sí, está con Nicolás Cage y está Bilardo en la 607, también les digo. Se los digo como excepción a ustedes, ¿no? ¿Qué otras? Qué bueno saber también en qué habitación está. Claro, sí, le podemos... Nosotros siempre fuimos muy admiradores de Nicolás Cage. Ah, ¿de Nicolás Cage? Así que le podemos dejar algo para él en la habitación de Bilardo. Total, ellos entran. No. Entre ellos no hay corrada. No, Nicolás, o Nick le decimos, ¿no? Es muy especial, ¿eh? Es muy especial. No, yo le pon el apellido. Yo siempre le pon el apellido. Caje de aquí, Caje de allá. No, pero él es excéntrico, a veces nos pide tres rollos de papel higiénico. No me digas. Ah, bueno. Perdón, le puedo, el conserje le puedo hacer una consulta. Sí, es gerente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿eh? Lo estamos viendo a Nicolás Cage en la mesa de al lado. Sí. Y... Pero está acompañado, ¿eh? Por Menotti, sí. Y Bilardo. No, es Menotti, es Menotti. Perdón. Y una pregunta. ¿Son amigos ellos o...? Bueno, están organizando un campeonato de fútbol interno acá con los clientes del hotel. Ah, qué bien, qué bien. La gente viene a jugar al fútbol. Así que, bueno, están viniendo celebridades para este partido especial. Y... ¿Mi Nona Ryder no viene? Uy, Nona, mire, dice... Se fue el martes. Estuvo hasta el martes. Ay, ¿qué te dije? Bueno. Ay, Dios mío. Por dos días no la agarramos justo en la escalera. Yo, ¿te imagináis? Yo la agarro y le digo, mire, adoraciones que tenemos por usted. Mi Nona. Uy, Nona, sí. No, se fue el martes. Igual me dijo, Orlando, quizás vengo la semana que viene otra vez. ¿Orlando se llama usted o ella le dice Orlando a todos? No, yo soy Orlando Orlandi. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El gerente, como le dije, de este hotel. Claro. Al que le damos la bienvenida. ¿Y qué otras? Porque ahora me parecen pocas celebridades. Ahora que ya estuve hablando con Nicolás Caje, con Bilardo, con Menotti y con... Que no me acuerdo más quién. Ya quiero más. Bueno, a mí, acá, viendo a la distancia y sentada de espaldas... Evidentemente es Nacha Guevara la que está... Sentada al fondo, frente al... Es Esther Goris, que es muy parecida. Ah, bueno. No, es Nacha Guevara. No, porque le veo... Sí, sí, es Nacha Guevara. Le veo el pelo medio pelirrojo, Nacha Guevara, evidentemente. Sí. Y deportistas, ponele el hombre montaña. Yo no soy muy... No leo mucho las revistas. No, bueno, no. No sé, los deportistas de moda ahora no... No, vienen tenistas del Potro, está... ¿Acá del Potro? Está del Potro. ¿El Potro? ¿Le llaman quién es? No, del Potro. Ah, mirá vos. Del Potro Domínguez, el 9 de Boca. No, señor, está... Del Potro Domínguez. El tenista del Potro. Es tenista, yo lo vi jugar en Boca. La Torre de Tandil, señor. ¿Eh? La Torre de Tandil. La Torre, jugaba en Boca. No, no. Le dicen así a Del Potro. La Torre de Tandil. La Torre, todo. Bueno, deportistas vienen cuando se juega acá la... ¿La qué? La Copa Davis. Ah, ¿acá en este hotel se juega la Copa Davis? No, acá cerca. Acá cerca de dónde? ¿A Australia? No, veo que tocan cada país un poquito a cada lado. Ah, sí, sí, sí. Un poquito a cada lado. Bueno, discúlpeme. Dice, no preguntes por las celebridades. No, no tiene que preguntar, por eso somos muy reservados. Dice, háblale sobre ti. ¿A quién? ¿A las celebridades? Sí. Ay, nosotros... El objetivo de un hotel cinco estrellas es satisfacer todas las expectativas que tenías al llegar, bla, bla, bla. Habla sobre ti para que el hotel conozca sobre tus gustos. Claro. Claro, va el del mostrador y le dice, mire, a mí. No, no. Me gusta que me soplen en la nuca. Tómero como quiera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí tienen los dos. Tome. Cualquier cosa. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Cualquier cosa, si precisa, bueno, lo llama aquí a nuestro botones. Sí, sí, no, bien. Era mi mujer en un tiempo. Vio cómo cambian las cosas, ¿no? Dos años. Más consejos. Cuando llegues, ya sea caminando, en taxi o en carroza, simplemente cruza la puerta, que es la manera de entrar. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Si hay portero, un hola en el idioma local. Sí. Hola. Hola. Y una sonrisa. Sí, bueno, espontánea, más gratificante. Y nada más. Entonces, el equipaje, se ocuparán de él, y dice, quizá alguien te enseñe la habitación. Mire, se la voy a enseñar. Bueno. Dice, presta atención a sus explicaciones. Sí, porque... Porque después el tipo se va y no podés ni prender el televisor. Y además cómo son los televisores de los hoteles. Sí, son muy modernos. Sí, son como el auto que me compré yo. Sí, bueno, primero que los televisores vieron que ya no tienen botones, no hay más botones. No, hay que pegarles, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? Yo al mío le acaricio el costado. Ah, ¿a qué se refiere? Al televisor, ¿verdad? Y se prende así, porque no se ven, los botones están como incorporados a... Son táctiles. Sí, señores. El televisor que tengo yo, directamente uno no tiene que decidir. Nada, toma las decisiones. Se apaga, por ahí se apaga, dice, el televisor se apagará dentro de cinco minutos. Entonces tenés que llamar a un lugar que queda en Centroamérica y donde te explican que tenés que apagarlo todo y prenderlo de nuevo. Sí. Y rezar. No. Este es un televisor de última generación, con pantalla plana, así que tienen la disponibilidad de canales de cable. Hace rato. Todo eso es hace rato, me le digo. Sí. Y... Nuestro hotel, bueno, agarra todos los canales menos el dos. No. No, señor, ahora muchos incorporan Netflix, la plataforma digital de contenidos... ¿Qué cosa está viendo usted en Netflix? Yo veo House... el de las cartas, ¿cómo es? ¿El de las cartas? Sí. House of Cards. Eso. Ah, House of Cards. House of Cards. Es de... Es de política. Es de Oscar. No. House of Cards. No. Es la casa de Oscar. House of Cards. De Oscar Caragencian. No, señor, se está empezando, pero bueno. Ese debe ser Oscar, digo, cuando lo veo. No, señora, usted sigue siendo la misma señora, ¿no? No, soy el botón. Ah, no. Sí, sí, soy. Bueno, ya le habrá explicado nuestros botones, el funcionamiento del televisor. Me dijo que no tenía botones. No, nuestros botones. Ah. Sí. Con este control remoto universal, maneja todo... Es un control remoto inteligente que maneja todas las prestaciones de la habitación. Que es el televisor. Y para prender la luz, porque... Mira, hace media hora que estoy prendiendo todos los botones, se prenden todas las luces, menos las que yo quiero prender. Que era del velador que está acá al lado. No, el velador se prende desde otro lado. Usted tiene que llamar a la recepción. Ah, me dijeron que es desde otra habitación. No, usted llama a recepción. Ah, no sé cuál es. No, ahí marca... ¿A qué número hay que marcar? Porque está el teléfono, pero no dice nada. No, marca el 0941-797-76248. Ah, recepción. Eh, recepción. Y ahí se comunican con Casa Central, le dicen que, bueno, que usted quiere prender el velador. Claro, y quizás... Otra vez me dieron con el mismo tipo del... Pues siempre me atiende el mismo tipo, que es el tipo del televisor... Porque está tercerizado también. Ah, el tipo... ¿Sabés quién me atiende? El mismo tipo cuando llamo al Automóvil Club. ¿El Centroamericano? Sí. Siempre atiende el mismo. Y es un servicio de tercerizado que atiende también grúas de servicio mecánico. Ah, sí, sí. Médicos. Sí, y prende veladores en hoteles en costrellas. Bien. Para un médico, yo soy de Swiss Medical. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuánto están tardando, más o menos? No, tres, cuatro días nomás. Bien, muy bien. Los grifos. Tema controvertido, ¿eh? Sí. Porque es verdad esto. Hay una cantidad de diseños. Uno a veces no los comprende. Sí, es difícil. Sí, y por ahí te quemás, porque sale el agua... Por ejemplo, está un botón que dice P-P-C-H. ¿P-P-C-H? Sí, que es papelar chancho. No, serio. Y sale... No. Ahora está muy de moda, no sé, me imagino que lo habrán visto, en los hoteles de categoría que está la ducha, y no hay canilla, hay una palanca. Una manija. Sí, una sola palanca. Y vos tenés que empezar a hacer así. Y acá y por ahí sale agua, sale fría, sale caliente, no sale, sale de abajo. Sí, bueno. Pero es que incorporamos en una misma manija... Sí, todo. Todo lo suena el timbre. Se prende el velador. Sí, sí. Es un comando inteligente por el cual maneja toda la parte hídrica de la habitación. Ahora sale con mucha potencia, ¿eh? Sí, sí. Ah, el otro día me arrancó un mechón. Bueno, no, porque usted no graduó muy fuerte. Claro, sí, sale. Además está incorporado en la ducha, rosetas de mil... Agujeros, díganos. No lo queríamos decir porque es un hotel este... Porificio, ¿no? Pero para... discúlpeme, la roseta es... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es casi del tamaño de una pizza de muzarella. Es muy grande, sí. Es muy grande. Sí, sí, la deconseguimos grande. Si no hay mucha presión y mucho caudal, sobre todo. Y cae muy fuerte. No, acá tenemos mucha presión, pero mucha porque... Sí. Viene directamente, es un hotel en... Como se llama en Iguazú. Sí. Vienen directamente de las cataratas del Niágara. No, no, del Iguazú. Así que sale muy violento. Y bueno, pero hay que ver si... Porque... Sí, te hace mal y mucha gente se lesiona. No, no. Se lesiona la tapa de los sesos, se raja la tapa del cráneo. Entonces, ¿cómo hace? Lo que pedimos es que no permanezcan cuando en las temperaturas muy altas, se genera mucho vapor, que no se quede mucho tiempo en la ducha. Claro. Bueno, cosas gratis que hay en los hoteles. Dice, café en tu propia Nespresso. Sí. ¿No es el café negro que hay ahí en esa jarra? Sí. Es gratis. Tómeselo. Agua, también es gratis. Ah, qué bien. Una botella le decís. La de la canilla, sí. Sí. Después, bombones. ¿Qué tal? Eso sabéis, es una gente. Este bombón es gratis. No, no, este. Ah. El diario. ¿El diario? El diario es gratis, sí, sí. ¿Y dónde está el diario? ¿Abajo de la puerta? ¿No se lo pasaron? No, no lo pasaron. No, se lo roban, ¿eh? Lo puede encontrar abajo en el desayuno. Claro. Pero vio que a veces en el desayuno al diario le ponen una varilla de madera. Sí, con una cadena. Sí. Sí, sí. Es difícil dar vuelta a las páginas. Sí, es difícil. Después, yo siempre me robo calzadores. Hasta que me dijeron que eran de regalo. Son de regalo, claro. Y entonces no me los llevé más. Porque me los voy a robar si son gratis. Señor, a veces le dejan unas pantuflas también descartables. Ah, sí, sí, sí. Pero exija que sean nuevas, ¿eh? Porque me vienen pantuflas que ya venían gastadas de ajoa. Con marca de un tipo medio cayorda, porque tenía medio torcidas. Propina. Sí. Propina. Es un tema, ¿eh? ¿Por qué un tema? Le dije una getilesa. Porque la cifra suele oscilar entre el 10% y el 15%. ¿De qué? De la tarifa del hotel. Ah, sí, mirá qué peor. Mirá qué risa. Sí, lo que pasa es que ¿cuántas veces de esa propina? ¿Por cada día? ¿Por cada día? Claro. ¿Por cada día? No, cada vez. ¿Cómo cada día? El primer día, cuando suben el equipaje, le muestran la habitación, ahí se da propina. Después al otro día, no. Claro. Entonces, si usted se queda 10 días, tiene que darle... Un día. El primer día. Un día. Un día entero se lo da. Un día entero se lo da al tipo. Sí. ¿No es un poco demasiado? Bueno, en general es lo que... El que le abre la puerta del auto, por ejemplo, ¿es el 10% lo que vale el auto? No. No, señor. Discúlpeme. No, no, está bien, señora, pero acá se acostumbra, usted está en su derecho de no dejar, acá se acostumbra a dejar el 25% de propina, al gerente, ¿no? El 25% y el 10% sigue siendo mucho para mí. Discúlpeme, ¿ya está la habitación? Hace cuatro horas que estamos acá. Sí, así es con mi señora. Bueno, tuvimos... No, tuvimos un pequeño problemita, pero ya se está solucionando, así que... ¿En qué sentido? En tres horitas ya va a estar lista, seguro. Pero mire que no podemos tirarnos a dormir, ni en que sea, acá en estos sillones. No, pero de todos modos, digo, para... Traemos, me baja una fresada y nos tiramos acá en el lobby, en este sillón, si nadie se sienta acá. No, pero esto... Qué bueno, qué... No se utiliza esto. Vemos la tele, aunque sea. No, mucho gusto. Yo para... Me saco los zapatos un rato, que vengo en el cóndor, vinimos parados, nos tocó. No, entiendo que deben estar un poco cansaditos, pero... Cansaditos no, cansados. Son las nueve de la noche, señora. Para subsanar... Son las doce de la noche. Sí, yo no puedo entender. Ahora, para subsanar esto, le vamos a dar una copita. Sí. Con 20% de descuento, como gentileza de la casa. No queremos nada, señor. ¿Para que pueda? ¿Una copita de qué? Una copita de Jerez, de lo que quieras. ¿Qué Jerez? No quiero Jerez. ¿Qué quiere la señora? ¿Qué Jerez? Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente de esto, ¿eh? Sí. Vamos a... De esto o de cualquier otra cosa, me parece. O de cualquier otra cosa. Hoy hay muchísimos mensajes. ¿Y por qué hay días que hay muchos y otros días que no hay? Claro, es que la gente es así, o las personas que se encargan de esto son así, o lo que sea. Deme. Son mensajes que llegaron al Facebook. Claro. De la venganza será terrible, sitio oficial. Leo el de Lucrecia Amarilla. Hola, justo pasaba... Bueno, no sé, nada más. Gracias, conmovedor. Mírenlos, antes de leerlo. Guadalupe Ramos, nunca leen los mensajes, dice. No, pero... Es verdad. La verdad, cuando los leemos... Un pedido para el sordo gansé. Durano a 40 al ciento. Durano a 40 al ciento, ¿eh? Es una muy linda canción. A ver cuál era Durano, porque después me olvido. Durano a 40 al ciento creo que era esta. Al caminar del tobiano, mi queja en la cabezada, más lujosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un monio rojo galano, batea el sol con su espamento, mientras el dueño contento, con la mano acebocita. Y grita por las esquinas, Durano a 40 al ciento. No hay pozo que no conozca, de Belgrano a Matadero. Para ahí no hay bache funero, de San Fernando a la posta. En su ombriga ruda y tosca, hay algo de sentimiento. La alza su pregón al viento, con una nota alargada, y alborota la barriada, Durano a 40 al ciento. La flor del monte patrona, los brisco y los amarillos, y acariciando el tordillo, un compás de tango en tona. Tiene una frase burlona, y un piropo en el momento, y mientras observa atento, a una paica que transita. Se sube la faja y grita, Durano a 40 al ciento. Martín Geralde dice, el otro día mencionaban el verbo recepcionar. Como un verbo inventado. Dice, ahora los periodistas deportivos inventaron el verbo juramentar, dice Martín. ¿Cómo lo usan juramentar? Yo juramento, tú juramentas. Pero en el contexto de un partido. No sé, no sé. Nunca lo escuché, esa es la verdad. Es raro. Bien. Igual a Alejandro. Juramentarse no es exactamente igual que jurar. Hay un propiso colectivo, pero no es así. Ahí están los jurar, ¿para qué no juramentemos? Javier Inchauspe, hola. Nada más, saluda. ¿Qué tal? Igual a Alejandro le pide un informe sobre comidas para fin de año. Vamos a prepararlo. Muy bien. Desde Resistencia Chaco. Flor Grosso, fiel oyente del programa, que se parece al de ayer, pero no. O sea, el programa de las ocho de la noche. Ah, sí. Bien. Nilda Brul Salcedo, nos ama a todos. Canción del remanso, quiere. Bueno, lo anotamos para el sol. Anote bien, esperes que te vaya anotando. Canción. Sí, del remanso. Remanso, con S, no con Z. Remanso. Ah, sí, discúlpeme. Sí, ya está, ya está. Carlos Martínez, otro pedido para anotar. Güe paisano. Güe paisano. Güe, güe, güe. Güe paisano, ¿cómo está? Es muy sencilla. Güe paisano. Güe, 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 güe paisano. Güe paisano, ¿me está? Ya terminó. Ah, mire que era corta. No, pero se repite muchas veces. Francisca Biscubopic. Negro, te amo. Bueno. Quiero verte en enero. Bien. ¿Me podrías dedicar una canción para celebrar nuestro amor? Sí. Güe, eh, paisano. Gisela Cruz. Desde hace varias noches que no te escucho. Y eso me produce un desánimo total. Nada más. Aquí Roberto Uchoa. ¿Qué tal, Roberto? Dice... La verdad que no es mi mejor momento.